Vamos a cantar, como se dice en aleman viejo Bayon, ayúdame un poquitico aquí en aleman ¿ culعت? Ah? Ah, papas Thank you very much You got follow the sample of the one Listen Okay, university say Repeat after me ¡Suscríbete! 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 Esperar al color, esperar al color Una montaña roqueta me va a llenar 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 Andar consciente que el sabor se siente como un poco Hace la vaca, masticas sin parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!